Contamos que el congresista de Podemos Perú, Luis Picón, fue capturado por la Dirección de Investigación Criminal de Irincri de la Policía Nacional cuando salía de una de las sedes del Congreso de la República. El legislador de 66 años es acusado del delito contra la Administración Pública. La detención del parlamentario se produjo por disposición del cuarto juzgado unipersonal supraprovincial con sede en Huánuco y al amparo de una orden de captura dictada el último 13 de octubre por su condición de reo con Tomás en el marco de un proceso seguido en su contra por los delitos de colusión y aprovechamiento indebido del cargo.